Otro tema que tiene que ver con algo que también habíamos en alguna oportunidad desarrollado aquí en este programa que es la actividad del aeropuerto del Palomar, hay que recordar que una jueza dispuso que de 10 de la noche a 7 de la mañana A 6 de la mañana no puede haber actividad Hubo una presentación de un abogado que él además vive en la zona del Palomar, en inmediaciones del aeropuerto y lo que dijo es que le afectaban los ruidos que se generaban a la noche, relacional con comportamiento del aeropuerto Bueno, y ahora aparentemente hubo un revés judicial para la restricción, es decir, para ese abogado Vamos a dialogar con Horacio Alonso, es periodista de ámbito financiero y precisamente tiene información al respecto Hola Horacio, acá Gustavo Mura junto a Carolina Suárez en El Ojo de la Tormenta, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo, cómo estás Carolina? Bien, ¿nos podés contar cómo está esa situación? Bueno, mira, es una situación judicial, compleja, de planteos, recusaciones y hoy lo que pasó es que el Tribunal Oral Federal de San Martín decidió recusar el pedido que había hecho el abogado Lucas Marisi que es el que llevó a la jueza a decidir la restricción en el aeropuerto de Palomar Para no entrar en una cuestión muy técnica, básicamente el abogado consideraba que la sala que tenía el caso era parcial, entonces se había recusado, se armó una nueva sala, esta sala determinó que el planteo del abogado no era correcto entonces ahora vuelve la causa a la sala original y es la sala esta la que tiene que determinar que eso sí es lo importante las apelaciones que hizo tanto el Ministerio de Transporte como las empresas de low cost entonces ahora lo importante, el dato digamos a favor de la habilitación del aeropuerto es que no se le dio lugar a lo que quería el abogado denunciante básicamente ese es el punto ¿Y esto genera de inmediato un no innovar? ¿Es decir, se sigue operando nocturno? No, no, el fallo de la jueza sigue vigente, lo que pasa es que ahora, hasta que no pasara esto no había una cámara para tratar las apelaciones estaba dentro de lo que te decía, una cuestión burocrática de como no estaba habilitada una sala, no se podía tratar el tema ahora lo que se decidió es que, bueno, lo que pidió el abogado a recusar la sala no se le hizo caso, se va a la sala, la va a tratar y ahora va a empezar a tratar la apelación y además en el fallo de hoy se lo sanciona al abogado y se le cobró unas costas y además la sanción se la comunicaron al colegio de abogados es una cuestión, ya te digo, muy técnica que es difícil de explicar pero básicamente es, ahora quedó el camino abierto para que ya hay una sala que tiene la causa y esta sala es la que tiene que decidir la apelación que hizo el Ministerio de Transporte entonces ahora sí se va a la cuestión de fondo que es, bueno, si la sala aprueba el pedido del Ministerio de Transporte y las compañías aéreas entonces ahí sí se levantaría la restricción por el momento sigue vigente Horacio, Marisi es, como dijiste, sancionado el abogado ¿qué pasa con la jueza Form? No, no, la jueza Form no tiene ningún... no, no, sigue en su curso normal ella decidió una restricción y ahora se le puede dar vuelta el fallo de la jueza a través de la apelación de la sala pero no, no hay una sanción a la jueza la jueza, digamos, hasta este momento estaba procediendo dentro de las leyes lo que hubo era todo un cuestionamiento del abogado por una maniobra, digamos, de tratar de demorar y de empantanar la causa ¿Cuánto tiempo puede llegar a demorar la sala en expedir esto para que haya una decisión y continúe normalmente el funcionamiento del aeropuerto? ¿Cómo se lo conocía hasta ahora? Sí, mirá, es una cuestión de... yo creo que en dos semanas tendría que haber una decisión ahí, viste, dependerá también de la celeridad que le dé la jueza pero tanto en el Ministerio de Trabajo como en las empresas creen que es una decisión que se podría tomar en dos semanas bueno, hoy es viernes, o sea, pasa la semana que viene yo no sé cómo influye la política en todo esto, ¿no? también, porque esta es una causa muy politizada así que ahí ya entras en una especulación que va más allá de la letra jurídica esta es una causa que está muy, digamos, te decía, politizada porque hay toda una presión de sectores opositores al actual gobierno que están en contra de las operaciones de las aerolíneas low cost de hecho, el candidato Alberto Fernández se manifestó públicamente y avaló a los pedidos de los gremios aeronáuticos de aerolíneas de terminar con este sistema digamos, para devolverle un poco el monopolio aéreo a aerolíneas entonces me imagino que todo eso puede llegar a jugar ahí ya va a entrarse en una cuestión que no sabés la justicia siempre tiene miles de herramientas para apurar o para demorar una decisión qué bárbaro, ¿no? qué lindo sería una utopía voy a plantear, ¿no? pero qué lindo sería poder votar a los jueces y a los fiscales y hay una coincidencia más recordemos que la jueza Fornes San Martín y Marisi, el abogado Marisi representaba en algún momento aquellos afectados por los cortes de luz y fue la jueza que también le dio el ok en su momento Sí, sí, sí Sí, por eso, viste, acá hay toda una cuestión Perdón, no cortes de luz aumentos de la tarifa de luz, me corrijo Sí, por eso, aquí hay toda una cuestión que bueno, a ver salgamos del tema del aeropuerto veamos lo que pasa en otras causas de corrupción y que tiene que ver con funcionarios del gobierno anterior o con funcionarios de este que ahora se aceleran bueno, la justicia lamentablemente trabaja muchas veces mirando lo que pasa en la política esta es una causa que tiene una cuestión, digamos, bastante simple que es un servicio de vuelos low cost como funciona en todos lados del mundo el cuestionamiento de un aeropuerto que podrá estar bien o mal que eso dependerá de cuestiones técnicas no es tan complicado, viste para nosotros, viste para los que no estamos dentro de la justicia no es tan complicado a ver, si el aeropuerto no está en condiciones de tener este tipo de servicio bueno, técnicamente se puede terminar y se podría tomar una decisión acá empezás a entrar en cuestiones, viste, judiciales y se empantaba todo pero a eso hay que sumarle la cuestión política por todo lo que te decía y hay como una posición de, digamos, el kinderismo de no estar a favor de las low cost porque dicen que provocan daño para Aerolíneas Argentina lo que muestra la realidad es que Aerolíneas en estos últimos dos años con la competencia de la low cost creció en cantidad de pasajeros crecieron la low cost estamos en un extra récord histórico de viajeros porque hubo un efecto que provocaron las low cost como su nombre lo dice que bajaron a la competencia y eso que bajaron las tarifas entonces no solamente ofrecen tarifas más baratas ellos sino que obligó a Aerolíneas a LAN y a otras compañías a tener que competir y eso al bajar la tarifa hay un montón de gente que antes no accedía a los vuelos y hoy lo hacen un pasaje hoy a muchas provincias te sale más barato hacerlo en un vuelo low cost que en un micro claro pero lo que pasa es que esos pilotos de las low cost no forman parte del sindicato y ahí está el problema claro es un sindicato aparte entonces obviamente los sindicatos establecidos no quieren que se les vayan los socios o los afiliados mejor dicho para otro lado entonces es toda una cuestión política por eso una cosa es la cosa empresaria que cualquiera que viajó en otros países en Europa la low cost es algo habitual acá se cuestiona el aeropuerto y lo que se entiende desde el gobierno y desde las empresas que el cuestionamiento en sí es cómo hacer para terminar con este sistema y no cómo hacer para solucionar el problema de aeropuerto porque como te decía antes es fácil si hay un problema de ruido se puede solucionar o no pero se puede terminar fácilmente acá se decidió aparentemente sin una cuestión sin un apoyo un autor técnico concreto sino más bien por una decisión de la jueza y eso es lo que se está tratando de revertir por parte del gobierno Horacio muchísimas gracias muy amable un abrazo un saludo Horacio Alonso periodista de ámbito financiero antes de irnos al corte Maga muy amable